Y aquí tenemos al doctor Juan Alexis Bravo, que es el abogado, el abogado de Jessica. Doctor, desde el punto de vista jurídico, hay un principio en la República Dominicana que establece que al niño, a un niño le corresponde por lo menos el 50% de lo que deja en herencia sus padres. En ese tenor, cuéntenos cuál ha sido la situación con relación, desde el punto de vista jurídico, de esta situación. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes. Fíjense, permítame hacerle un pequeño recuento en base a lo que también Jessica le estuvo externando. Nosotros, a raíz de la muerte de Oscar Tavera, fuimos apoderados por Jessica en su calidad de madre del único sucesor, del único heredero de Oscar Tavera, el niño Oscar Yadiel. A raíz de su muerte, vinieron algunas reuniones con el abogado de la madre de Oscar y con nosotros. Nosotros entendíamos, en ese momento, que no debía propiciar ningún tipo de escándalo público, porque Oscar fue un producto del municipio de Sosuba, de la República Dominicana, de todos los Estados Unidos, de toda la habla hispana y de toda la fanaticada béisbolera. Su muerte consternó a esa legión de pueblos que yo le acabo de mencionar y de países. Nosotros llevamos a un acuerdo. Realmente, ellos entendían que había un seguro, porque Brian Mejía se lo había externado. Brian Mejía y Delky son amigos. Brian Mejía, la sazón debo edificar a la audiencia, a la teleaudiencia, era el agente de Oscar Tavera. Y Delky nos sugirió que habláramos con él y fuimos donde Brian Mejía. Le dimos un poder firmado por Marisela Cabrera, la madre de Oscar Tavera, Jessica García, la madre del hijo de Oscar Tavera, y Delky Brito, el abogado de Marisela Cabrera, y el doctor José M. Vallejo y quien les habla en calidad de abogado de Jessica, para que indagara y nos informara de lo que existía de Oscar Tavera. De inmediato nos comunicó que los cardenales de San Luis le adeudaban 117 mil dólares, el bruto, producto de la postemporada del año 2014, y que ese dinero estaba disponible. En el mes de febrero del año 2015, Brian Mejía me escribió un correo a mí al licenciado y de escribirito comunicando que el dinero estaba disponible. Dos días después yo le escribo un correo a Brian Mejía diciéndole que, como habíamos acordado, la división de los recursos, un 60-40, que me depositara la cuenta que yo le había provisto, el 60% de esa suma, que los 117 mil dólares se convirtieron después de la deducción de los impuestos y algunos viásticos y algunas cosas que él nos informó con forma de detalle que Brian nos provió. En 53 mil y pico de dólares. O sea, de los 117 mil quedaban en 53 mil. Después de la deducción de los impuestos, yo le había preguntado que por qué y la razón que me dio fue que los impuestos en California son bastante altos y que las dos series de postemporada que los cardenales celebraron en el 2014 fueron con los Diaries de Los Ángeles y con los Gigantes de San Francisco. Le dije que me depositaran la proporción del 60% como habíamos acordado y todo había quedado que eso iba a ser así. Eso era un dinero de pleno derecho, valga decir, que le correspondía al niño, pero producto del acuerdo, compartimos en la forma acordada. Ahí varios días después me entero por boca de Hidalgo y Brito que Brian Mejía le había depositado la totalidad del dinero a él, a la cuenta de Hidalgo y Brito, no así, desobedeciendo el mandato y las instrucciones en la proporción que se había acordado. Hidalgo y viene con el dinero y me lo enseña y me dice, mire, está depositado en mi cuenta y ahí que yo me entero que ya Brian Mejía le había depositado el dinero a él. Y Delky dice que Oscar le debía unos dineros a él y que él había costeado la totalidad de los gastos funerales de Oscar Tavera y que había que pagárselo. Cuando le pedimos rendición de esa cuenta que había gastado, él tiene un número que asciende a más de 300 mil pesos, casi 400 mil pesos. Estaba extorsionando y chantajeando que había que pagarle los gastos funerales de Oscar Tavera. Cuando todo el mundo a la sazón y resulta ser, sabe que Idek y Brito no gastó un solo peso en eso. De los 32 mil y pico de dólares que era el 60% que le correspondía al niño nos entrega 28 mil y pico de dólares de una cuenta que le voy a proveer el cheque que no le dio donde Brian Mejía se lo depositó a él y él se descuenta el 50% de los gastos funerales de Oscar Tavera ascendente a la suma de los 154 mil pesos que Jessica le hacía mención hace unos momentos. De ahí Brian Mejía le informa de que para el asunto de la pensión del niño había una objeción y nos lo hace saber el departamento que tenía a cargo el procesamiento para la pensión del niño que le correspondía a su padre y nos enteramos que Idek y Brito le había suministrado unos recibos con la firma de Jessica García a Brian Mejía Brian Mejía se lo depositó en la oficina con la intención de venir donde Jessica y decirle que quien tenía el poder los conocimientos y los movimientos para conseguir la pensión era él para que no se retirara el poder a nosotros como abogados de ella Jessica nos lo comunicó y nosotros seguimos firmes la intención y le dijimos que eso no era correcto sin embargo nos piden de la oficina del plan de los beneficios de la Mayor League de los peloteros a nosotros al doctor Mercedes que le suministremos la prueba de que el niño estaba recibiendo una pensión de su padre en el momento del padre fallecer